Producción Escabezas Internacional Presenta ¡Vamos a darles, señores! ¡Vamos! ¡Así! ¡Esa es la actitud! ¡Vamos a darles! ¡Déselo! ¡Vamos, señores! ¡Ajá de casquita! ¡Ajá! ¡Fuerte, caro! ¡Ajá de casquita! ¡Ajá! ¡Ajá de casquita! ¡Ajá de casquita! ¡Ajá de casquita! ¡Ajá! ¡Ajá de casquita! 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 ¡Ajá de casqu 50 añitos, no parece, no parece, Walter parece que tuviera 25, creo que lo está multiplicando por 2. ¡Ahora goza y baila con destino y la calidad de papá Rodolfo Malvartida! ¡Aproyadores! ¡Amén! ¡Ahora goza y baila con destino y la calidad de papá Rodolfo Malvartida! ¡Ahora goza y baila con destino y la calidad de papá Rodolfo Malvartida! ¡Ahora goza y baila con destino y la calidad de papá Rodolfo Malvartida! ¡Ahora goza y baila con destino y la calidad de papá Rodolfo Malvartida! ¡Ahora goza y baila con destino y la calidad de papá Rodolfo Malvartida! por favor, antes de empezar con la ceremonia, vamos a hacer tres vivas bien fuertes por el Jumita Wally y y y y y y fuerte la palma por favor acompañado de la compañera de toda la vida a los largos de estos años nos ha regalado tres maravillosos hijos como son Frank Walter gracias, ahí están arriba con el Jumita Wally, con el Jumita de tu Santo que vive el Santo, que sea muchos años más de vida y tus hijos Frank Walter, Carlos Andrea, Ariana Valentina, que forman parte de ese maravilloso hogar que el día de hoy también está presente con ustedes, damas y caballeros inmediatamente voy a invitar para las palabras de bienvenida la misma que estará a cargo de la señora Kelly Cargo Azarias a quien vamos a recibir con el aplauso por favor señoramente cuando estamos con todos ¿no? agradezco por haber recibido la fiesta que todos estuvimos preparados ¿no? que sea al lado de ustedes y que se viva hasta la tercera gracias vivimos en una época tan difícil en la cual no nos podemos dar el lujo de perder el tiempo ahí están los seguireños el aplauso por favor que bonita la fotito producciones cabezas hoy grabando tomando la fotografía de la perspectiva ahí están los seguireños de verdad ya ya a él potito decía decía lo siguiente es un tiempo muy difícil en el que vivimos el tiempo es limitado por el compartido por favor nos acompañan porque inmediatamente vamos a pasar al baile aniversario por los 50 años de nuestro homenajeado Walter acompañado de la esposa por favor al centro mismo del local para que puedan acompañarnos y por favor más adelante se va preparando la comisión ahora sí damas y caballeros en esta partecita viene el baile de aniversario acompañan la familia los hermanos las hermanas los balones van a bailar al cambio con la esposa de Walter y nos dejamos atrás a las palmas por favor felicidades de aquí 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 cargobay nos tiene su encanto al lado de la puerta y de aquí cargobay vamos a la solita vamos a la solita que está pasando los locales las nacionales a los locales de esta momenta de la felicidad y la vida de la vida también es el centro de la vida de la vida y la solita de la vida y la solita del recuerdo ¡Gracias! ¡Gracias, hermano! ¡Pues bien! ¡Que siga pasando, por favor! ¡Que siga pasando! ¡Los bailantes, los invitados! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bajito! ¡Que pase, que pase! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Martín! ¡A хотera poderos drama! ¡Gracias! ¡ Thunder, Mad真的是! ¡Haz cantado, Mad لل Cup! ¡Vamos, ä... ¡Fantando! ¡Ó! ¡Hey, Knup! ¡Fantando! ¡La memoria! Y las palmas, señores, las palmas. Le invitamos al baile de poco. A la que siga pasando, por favor, que siga pasando. Y las palmas, y las palmas, y las palmas, y las palmas, todos. Le invito, por favor, aquí al fronte y a la mesa principal una vez más. Muchas gracias, que bonita. Los grandes dentro de la familia, que en representación de todos los hermanos, vamos a dedicarle unas palabras de felicitación, de cariño, de aprecio por ese día. En primer lugar, voy a invitar al señor Oscar Cóndor, por favor, don Oscar Cóndor, para que pueda dirigirse a vuestro hermano y expresarle ese cariño especial hoy que cumple sus 50 años. ¡Fuerte las palmas, por favor, para él! Muchísimas gracias. Gracias, en primer lugar, doy a Dios por tenernos reunidos acá con el corazón ante mi hermano Walter Cóndor Camarilla. Se le invito a la esposa y a su siente. En primer lugar, en representación de mi señor padre que está en el cielo, que está en el cielo, don Edumino Cóndor Chávez. Soy el hermano mayor de mi hermano que cumple los 50 años. Walter, Cóndor Camarilla, se le invito a la esposa y su hija. Yo imploro desde acá que haya bendiciones para su familia y también en representación de mi hermano están acá. Están acá todos mis familiares, los hermanos Wilfredo Cóndor, Estón Cóndor, Ulises Cóndor, Juan Cóndor, Patricio Cóndor. Todos los hermanos somos un solo corazón. y la verdad este, Waltercito, como dice el popular Wally, desde ya me voy a volver quizás este, un preón deportivo de la caseta que juega el norte, pero Walsito, que hoy cumple 50 años de vida, eso me adelanté en decir, pero así son las cosas, perdoneras. Walter, te deseo de todo corazón y en nombre de papá de Domino Cotor Chávez, reciba las bendiciones y que lo pases muy bonito porque cada persona que vino es bienvenida y con el corazón muy abierto. Desde ya te deseo muchos éxitos en tu vida futura, que día a día Diosito te conceda muchos éxitos tan de tu vida matrimonial y tan de tu vida vernacular que a todos los presentes lo has atraído con el corazón. Desde ya muchísimas gracias, no quiero pasar mucho, bendiciones y un feliz cumpleaños y un feliz cumpleaños Waltercito que lo pases muy bonito este día y todos los días gracias, muchísimas gracias. Y el abrazo del hermano, ahí está el aprecio, el cariño sincero, qué bonito el aplauso por favor, qué bonito, muchas gracias Don Oscar, lindas palabras en representación de tu señor Madre, un aguardo que están presentes aquí de trabajo hoy en mi vida de la capital para mis primas hermanas Carolina, para Carmen, para sus finos esposos y a todos los familiares, a todos mis hermanos que el día de hoy pues estamos reunidos celebrando una fecha tan importante, una fecha singular como es 50 años de mi hermano Wally. Es una alegría inmensa pues de que Diosito nos ha permitido cumplir 50 años y yo también hace dos años atrás estuve cumpliendo mis 50 años y lo realicé de una manera muy excepcional contando pues con la presidencia de todos los familiares. Agradecerles una vez más a todos los familiares, a toda la familia Caruas, Cayupe, Ronald Cayupe, a mi comadre de Caruas y a toda la familia Álvarez, Amado, sinceramente pues tal vez enumerarles al día demasiado pero en verdad les agradezco por esta hermosa noche que el día de hoy nos vamos a la consagrada por esta historia. O a licito simplemente desearte muchos años más de vida que nos sigas cumpliendo con la bendición de nuestro querido de la prehidora para el orgullo de toda la familia. Desearte muchos éxitos, muchos malvienes, que sigas viviendo muchos años de la mayoría y que sigas siempre que me diga en tu observar y en tu trabajo. Y a todos los familiares una vez más mis agradecimientos por la presidencia que el día de hoy están resaltando en esta hermosa noche. Feliz 50 años igual y para terminar quiero pedirles que me acompañen con tres días. ¡Que viva el santo! ¡Que viva el santo! ¡Que viva los 50 años! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ale, el abrazo! Y tiene que mejorar a don Oscar ya, don Oscar ya tengo una cargadita. Quedo agradecido eternamente primeramente a mi esposa amigo Frank mi carito no sé por dónde se ha ido se ha encontrado con su amiguita pero no está sabemos que le llamamos pero no está mi Valentina la tercera ya y quedo agradecido a todos mis hermanos Ulises Elmer Oscar Whitney Edton Patricia y a mi hermana Fanny y a mi padrino Euseo Cunha Gracias y su buena esposa la marina Edna Arce y a mis cuñadas Aguilé Mercedes a mi madrecita que me trajo a este mundo hace 50 años mi madre Esperanza Pagatina Camamilca y en fin y a todos mis primos en general sea de Córdoba o de Camamilca y a mis amigos en general no quiero cansarles no quiero cansarles no quiero cansarles mucho espero que en esta noche se diviertan pasen de lo mejor de lo lindo y Dios bendiga a todos gracias Conquistó El aplauso por favor que bonito escuchar a su cubita Guadalquín y aquí está la misma correspondiente el ámbito de religión ahora sí nos preparamos orquesta nos preparamos por favor van a saber disculpar vamos a ir con efectiva cena también luego viene la entrega de la sorpresa de la línea que ha traído para nuestro Comunidad Guadal el tiempo le decía que el octavo ya se viene en un tápid ya viene con un tápid y la sorpresa de esta noche el tubo el chote de cubitas sí el chote de cubitas hoy el cubita Andy el amo y señor del estilo ay 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 que bonito no nos vamos a encontrar después de mucho también con el estilo K y nuestro cubita representando a la gran nación Bungus el cubita Wally hoy Cuba que siempre te le cuentas quantes veces internacionales aquí estamos aquí mi esposa tengo estas un plato que les guste por mi Waar en el Esposito ¿es pollito o guachua? ese es guachua de julín guachua de julín de carvamayo ah ya de carvamayo el estilo de carvamayo el estilo de carvamayo ahí también está Fernando Bruno Banchara eso y la mamita y me salva mamá quiero decir, señoras y señores un abrazo por favor tienen que nomar a las ventanillas La Mamita Esperanza Cabavita Arias, los hermanos se están y besando. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Mi estimado Walter, ¿viste a la Mamita? Ay, 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 impresionante el cariño de la mamá. Ahí está, la Mamita Esperanza Cabavita Arias. Ahí nomás, ahí nomás. Vamos a bailar y ingresar, mi estimado Elmer. Después del tiempo, mi estimado Elmer, qué alegría de verte en el mismo modo. Ay, 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 la bendición del dos. Esa mentira de tener a nuestra madre, mi estimado Walter. Esa mentira de tener en casa mamá. Y aquí está la Mamita Esperanza, mi estimado Elmer. Porque es acá mi movimiento. Es un galardo, es un galardo, es un galardo, es un galardo, es un galardo. Ahí está tu madre de cita. El chino de esa, punto de mano Elmer. Y besando con ese cariño. Yo siento la mano completa, se tiene los hermanos, se dice también. Ahí se tiene, el ritmo no, Patricia, Elson, Oscar. Bueno, yo siento, cuánto cariño. En todas las imágenes son registradas para producciones cabezas, cabezas internacionales. Ahí viste el sombrero y su marquita, su manda. Ahí vamos con la primera manda de la noche. Ahora los brazos, ahora los brazos. Ahora los iguales. Lo llevan y su abuelita. Refresca el Welo en efectivo. Ahí nos va a parcerlando todo. Tienen que hacerse entrega de su presente, Andrani, de los sanzos. Emocionante el momento. Mucha emoción Mucha emoción, momento indescriptible Lágrimas, emoción, mi encimado Elmer Adelante, mi encimado Elmer Con mucha fuerza y coraje Mi familia, quien le quiere, que ama Aquí está Los Oscar Cedrero, Oscar ¡Bum, bum! ¡Babí a la gente mío! ¡No le gustan bien! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Le hinya, te vientre a tus hermanos! ¡Bum, bum, com, bum! Otra banda, otra banda 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 Otra banda